Estamos muy cerca ¡Hola amores! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer estos ojos ahumados y la verdad es que es una técnica hiper mega super 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 fácil es una técnica original de Jaclyn Hill y me pareció genial, bueno no sé si es original de ella pero en ella la vi por primera y única vez así que me pareció una técnica super espectacular y quise enseñárselas a ustedes así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y por esta técnica super hiper mega fácil vamos a necesitar polvo translúcido porque esta va a ser nuestra barrera para que nuestro maquillaje no se pase de donde tiene que estar eso nos va a ahorrar mucho tener que ser muy cuidadosas con la aplicación o tener muchas habilidades manuales para poder hacer un corte perfecto eso nos va a ayudar y va a ser esta es la parte clave del truco y lo que es importante aquí es poner bastante polvo translúcido en una línea diagonal desde un poquito más abajo del borde del párpado de abajo en diagonal hacia casi el final de la ceja como a ustedes les guste más que se les vea el ojo y lo importante destacar aquí es que no es en el final del ojo sino un poquito más abajo porque tenemos que conectar la sombra de arriba con la parte de abajo del párpado y si ponemos polvito en la parte de abajo del párpado ya no nos van a pegar las sombras y para las sombras solamente vamos a necesitar tres la primera será una sombra de transición la más clarita que tengan si van a escoger tonos cafés va a ser un tono café clarito y lo van a aplicar en la parte final del ojo muy 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 concentradas en la parte final del ojo y como en la línea de las pestañas pero vuelvo y repito solamente en el final del ojo y ya cuando sientan que la brocha se quedó como más desnudita de producto como que ya casi no tiene nada ahí ya empiezan a difuminar hacia adentro y hacia afuera y no se preocupen de ser hiper mega cuidadosas porque esa línea que pusimos de polvos traslucidos van a hacer que el ojo quede completamente perfecto a mí este look me enloquece lo vi en muchas youtubers y luego lo encontré en un video de Jacqueline Hill como les conté al principio y me di cuenta de cómo lo hacían y que como ¡oh por Dios! es muy fácil así que por eso les estoy enseñando y ahora vamos con el segundo tono que vamos a usar tiene que ser más oscuro que el anterior que usamos pero no necesariamente tiene que ser como del mismo subtono o algo así el que usamos antes es un poquito como amarillito y ese que estoy usando ahorita es un poquito más rojizo como un poquito más ladrillo y me parece que eso hace que se vea muy 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 bonito en los ojos y no sé por qué yo siempre hago esto siempre empiezo a agacharme, agacharme, agacharme mucho más cerca del espejo cada vez y termino saliéndome de la cámara pero bueno, ahí me acomodé y lo que les digo vamos a poner en la parte de abajo y en la parte de arriba solo en la esquina de afuera del ojo y cuando no tengamos nada en la brocha vamos a difuminar, difuminar, difuminar y como ven hasta ahí solamente hemos usado una brocha y ya prácticamente estamos terminando esto y ahora sí viene la parte final para este cambié de brocha porque necesitaba algo más pequeñito que me diera un poquitito más de precisión y con muy muy poquita sombra negra que esa va a ser nuestra sombra más 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 oscura y nuestra última sombra vamos a poner en el final del ojo pero bien cerrado no lo vamos a extender hacia afuera no vamos a hacer nada bien 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 cerradito y vamos a quitar el polvo para revelar nuestra línea perfecta y nuestro ojo de gato perfecto y ahora sí vamos a pasar a los detalles finales del look si ustedes quieren pueden usar un poquito de brillito en el lagrimal de los ojos a mí me parece que se ve el ojo como más abierto más iluminado, más bonito pero también se ve espectacular sin el brillito y les voy a mostrar más adelante y para que se vea extra ahumado extra, extra, súper, hiper, mega ahumado vamos a delinear la línea de agua con delineador negro por dentro y a la vez por fuera pero muy poquitito por fuera y eso que se quedó por fuera vamos a agarrar una brocha y lo vamos como a esparcir como a difuminar para que no quede una línea fuerte entre el delineado y la sombra sino que todo quede como muy ahumado precisamente que parezca humito y se vea súper suave y súper difuminado y muy perfecto y así es como queda este ahumado a mí me parece que es un ahumado perfecto para poder utilizarlo en el día para poder ir a una cita romántica me parece que da una como un aura como de seducción y como les decía esta técnica la pueden usar con los colores que ustedes quieran aquí les estoy mostrando la versión más oscura donde el café del medio es prácticamente negro y el negro es negro obviamente y es algo que queda como tan oscuro y tan ahumado que con unos labios rojos se ve súper perfecto para una salida en la noche pero también pueden usar colores súper vivos súper lindos así como este naranja tan impactante y miren el resultado es un color hermoso es algo muy sutil me parece que de esta forma podemos usar los colores que nosotros queramos sin ningún problema yo les estoy mostrando aquí con todas las sombras mate que yo tengo pero ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran y esta última versión del maquillaje es la que subí a Instagram que a ustedes les gustó bastante y me pidieron que les hiciera un video y obviamente yo les estaba preparando este video me parece que esta combinación es preciosísima la cámara no me quería enfocar muy bien los labios pero bueno ahí ven los labios como están y ya esa es toda la técnica es una cosa súper fácil yo estoy segura que con una o dos veces que la practiquen les va a quedar perfecta y la pueden utilizar con cualquier color mientras que sea mate con cualquier cualquier color es divina y los ojos son súper lindos no sé a mí me gusta bastante lo he visto muchísimo últimamente en Instagram en Youtube obviamente en Jacqueline Hill también lo he visto en Ratolina y es una cosa que se ve espectacular y le queda bien a cualquier tipo de ojos así que espero que este video les haya gustado sobre todo que les haya servido si les sirvió denle like compartan el video para que seamos muchas más empanaditas muchas 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 y si eres nuevo aquí suscríbete para que no te pierdas ningún video de los que vienen y sobre todo síganme en Snapchat que por allá les muestro todos los detrás de cámara ustedes se enteran de qué video voy a subir muchísimo antes de que lo suba y todas las cosas que suceden en mi día a día así que ya no es más recuerden que los quiero con todo mi corazón ah recuerden que también respondo a todos los comentarios que ustedes dejan en los videos así que si tienen cualquier duda o cualquier cosa que quieran comentarme pónganlo aquí abajito y listo chao 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 Gracias.